Mientras tanto el Colegio Dominicano de Cirujanos junto a la Sociedad Médica de Anestesiología hicieron un llamado este miércoles a los integrantes del Consejo Nacional de Residencias Médicas al Ministerio de Salud Pública, Colegio Médico Dominicano y Universidad Autónoma de Santo Domingo a los fines de someter a las dos escuelas que forman cirujanos generales en el país a una profunda evaluación y al mismo tiempo postergar la apertura de nuevas escuelas de cirugía Eso piden El Colegio Dominicano de Cirujanos pide revisar condiciones de las escuelas de cirugía antes de abrir nuevas residencias El Colegio Dominicano de Cirujanos hace un llamado público a los integrantes del Consejo Nacional de Residencias Médicas Ministerio de Salud Pública, Colegio Médico Dominicano y Universidad Autónoma de Santo Domingo como instancia que regula el programa de formación para médicos especialistas las llamadas residencias médicas a los fines de someter a las doce escuelas que forman los cirujanos generales en el país a una profunda evaluación y al mismo tiempo postergar la apertura de nuevas escuelas de cirugía para poder realizar un experticio técnico que permita determinar cuáles establecimientos de salud de salud cumple o siguen cumpliendo los requisitos para ser habilitados como centros docentes de posgrado en cirugía El Colegio de Cirujanos hace un llamado al Ministerio de Salud Pública para que a través de la dirección de residencias médicas prohíba a partir de este año la entrada de médicos a los programas de entrenamiento para médicos especialistas si no han ganado las plazas por concurso Gracias.